Como decía Marcel Proust, un viaje de reconocimiento no es buscar nuevas tierras, sino tener una visión nueva de las mismas. El valor de Mercator fue justamente ese, tener una visión nueva del mundo y transmitir esa visión a la representación cartográfica, meter el mundo en un libro y establecer definitivamente nuestra mirada geográfica. Gracias por ver el video.